Recibe la bendición de Dios a través de la palabra de ánimo. Vamos a estar en Isaías 43, versículos 10 y 11. Ahí Dios está muy interesado en el cuidado integral para nosotros, el cuidado intensivo para nosotros, tanto espiritual. En este tiempo hay una decadencia espiritual, pero como un caos que ha venido, como un tsunami, como un tsunami, pero Dios quiere que seamos sus testigos a través del evangelio. Nosotros podemos dar testimonio que somos hijos de Dios con nuestro testimonio. También Él quiere que le conozcamos cada día más y más. ¿Y cómo le vamos a conocer, pastora? Viniendo a la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te está dando sus instrucciones y lo estás conociendo. ¿Quién es Él? ¿Qué quiere para ti? De igual manera también Él está buscando personas que pongamos toda nuestra fe en Él, toda nuestra confianza en Él y que podamos entender de una sola vez quién es Él, quién es Él para nosotros. Él solamente no es Dios, también es nuestro Padre Celestial, el único Dios del universo, el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos y es ahí donde nosotros tenemos que encontrarnos con Él. Dice así la palabra de Dios, Isaías 43, 10 y 11. El Señor afirma, ustedes son mis testigos, mi siervo que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí y entienda quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor y fuera de mí nadie puede salvar. ¡Qué palabra más maravillosa! Esta es una palabra profética, esta es una palabra rema, esta es una palabra que no va a regresar vacía, sino que va a cumplir porque va a ser el efecto en tu espíritu, en tu alma y en todo tu ser. Dice que no habrá ninguno, ningún Dios ha existido como Él, porque Él es el todo, todo y todopoderoso. ¡Jaleluya! Para Él no hay nada imposible, imposible. Dios dice que no habrá ninguno después de Él. Solo yo soy el Señor. No hay otro Dios como Dios, ni habrá nadie que te pueda salvar. El único que salva es Dios a través de Jesucristo, Padre Celestial. Yo clamo por todos los oyentes, Señor, que podamos entender, que podamos conocerte, que podamos poner toda nuestra confianza en Ti, que podamos ser testigos, Señor, Tuyo, que Tú eres el gran Dios, soy el todopoderoso y que fuera de Ti no hay nadie, no hay otro Dios, Dios, no hay otro Señor, Señor, Tú fuiste, Tú eres y Tú serás por los siglos de los siglos. Tu palabra dice que Tú eres el alfa y lo mega, el principio y el fin, y no hay nadie que se compare a Ti. Padre Celestial, trae el conocimiento de Tu palabra a todos los oyentes, mi Dios. Dios, anima, Padre, para que hablan la Escritura y te conozcan y confíen en Ti, tengan fe en Ti y puedan entender Tu palabra, Señor, y ser testigos Tuyos, Señor, guardando el Evangelio y testificando de Ti, mi Dios. Amén y Amén. Dios te siga bendiciendo.